Buenas tardes, buenas noches, según correspondan. Entiendo que ya estamos emitiendo en vivo, con un ligero retraso de cuatro minutos, acá en una nueva sesión de Instagram Live de Ortega y Caset. Creo que ahí volvimos a reconectar, ¿no? Vamos a entrevistar a una persona muy interesante, muy amiga de la casa. Estábamos hablando de que es el segundo Instagram Live de Ortega y Caset. Conducido por el Dr. Vintage, en este caso. Y vamos a hablar con Juliano Tal Landi, quien, además de ser conductor de un ciclo radial muy amigo, llamado Atmósfera Pesada, ha escrito un flamante libro sobre los orígenes rockeros de Sandro, que amerita hasta en revista este diálogo. Así que vamos a hacer un Instagram Live y ahora vamos a intentar sumarlo. Si por favor alguien me puede asesorar, estoy viendo transmitir con Amósfera Pesada Radio. A ver si esto son 8 y 6, le avisamos por los que se conectaron a las 8. El Wi-Fi está intermitente, me dice esperando Amósfera Pesada. Hola. ¿Cómo anda, maestro? Yo no puedo creer esto, que esté andando. ¿Cómo anda, Julián? ¿Todo bien? Bien, bien. Esto es auriculero, no se escucha nada, pero quería estar a tono con vos. Buenísimo, me encanta esta estética, esta búsqueda. Primero el asombro tecnológico que esta persona que está hablando en este momento, el Dr. Vintage, haya aprendido a usar el Instagram Live en apenas 6 minutos. La verdad que es increíble. Impresionante. Me pongo asesorante a mí para la entrevista a Javier Martínez, sos su cara dura. Así que bueno, me alegra compartir este atardecer de Día de la Soberanía atrasado, en este feriado que no sé si fue en Tetúnen, con usted. Me vine a tono con una remera de santo que me regalaron en un cumpleaños, que dicen que usted asistió, me parece. De hecho fue el primero que llegó, no sé si se acuerda. Así que nos vamos a tono con la velada, y agradecer... Uy, bueno, usted vino más a tono aún. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a primero saludar a la gente de Ediciones Insolubles, quien está detrás de Bambalinas, apoyando este lanzamiento, apoyando toda esta gira mediática que usted está realizando. Y lo primero que le quiero preguntar, una breve descripción del libro, para las personas que no están enteradas todavía, de todo el trabajo detrás, que tiene que ver con un ciclo radial que ya lleva su tiempo, y cuál ha sido tu principal intención a la hora de escribir esta obra sobre los comienzos de Sandro en el rock and roll a gente. Bueno, Víctor, la verdad es un placer conocerte. Por fin estamos hablando. Igual a Víctor no lo conozco, ya le aseguro que esa persona... Tengo malas referencias, es un tipo malo. Ah, bueno, bueno, podemos hablar mal de él entonces. Totalmente, totalmente. Bueno, doctor Vintage, escúcheme. La verdad, bueno, es un placer estar acá conversando contigo. Este libro, es difícil decir, digamos, cuándo surgió la idea. Creo, digamos, son cosas de la vida, viste, como que se van dando estas causalidades, ¿no?, que a veces nos encuentran. Y, bueno, siempre la intencionalidad estuvo en poder repasar la trayectoria musical del ídolo a través de su protagonista, de la gente que más sabe, y a su vez repasar los orígenes de rock argentinos, de lo cual vos tuviste mucho que ver, porque a partir, digamos, de leerte a vos, de todo tu trabajo de investigación, me puse a inmiscuir un poco más en este asunto, en esta cuestión sobre que existieron, bueno, pioneros en nuestro rock antes de los que son considerados los padres de rock nacional, como Los Gatos, Almendra, Manal, etcétera. Y, bueno, uno de estos pioneros fue Sandro, ¿no? Bueno, el título que pusieron acá los muchachos de Ediciones Insolubles es un título más que con un yeite, más que nada como para que tenga más efecto comercial, por ponerle el padre de rock and roll, como dije en una entrevista el otro día, es ser un tanto injusto con Johnny Tedesco, obviamente con Eddie Pequenino y con tantos grandes, en realidad de ningún lado uno puede decir el padre de rock and roll porque siempre, como aparte de un contexto, de un clima de época, y hay algunos que siempre le va mejor que a otros, pero sí en el caso de Sandro fue el que mejor personificó la esencia de ese rock and roll que había surgido en los 50 y en Estados Unidos, y fue el que mejor expresó lo que había significado Elvis, allá en Estados Unidos también, y bueno, precisamente eso, hay mucha ideografía sobre Sandro, eso desde ya, hay obras que hay que leer como para poder inmiscuirse y conocer la vida de Sandro, como el trabajo de Darío Suárez, que es un trabajo insuperable, digamos, Sandro el ídolo, aparte tiene la cuestión que salió en la época que estaba Sandro en vida, digamos, porque después mucha ideografía de Sandro, pero ya Sandro no estaba vivo, entonces el trabajo, digamos, que tiene ese plus, digamos, que tuvo la posibilidad de editarlo en el momento que estaba Sandro vivo, y después está el trabajo, obviamente, de Pablo Alonso, donde está todo el repaso discográfico, digamos, todo el detalle, sesión por sesión, que es un trabajo para los melómanos, es impresionante, hay que leerlo, hay que tenerlo, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna bibliografía dedicada al Sandro Roquero, específicamente, como siempre se lo pasó muy por arriba, o por lo menos, bueno, se le dedicaba capaz un capítulo de la biografía de Sandro, pero no había un trabajo focalizado sobre eso. Y vibración y ritmo, de alguna manera, lo que viene a recuperar es esa idea de Sandro dentro de un contexto, dentro de un clima de época, entonces hay como un recorrido en paralelo de Sandro junto con sus contemporáneos, para poder comprender por qué primero Sandro es tan importante para nuestra historia musical, o por qué considerarlo entonces un pionero, y a su vez, al incorporar a Sandro dentro de este clima de época, dentro, digamos, previo al 67, previo al 66, podemos comprender también, digamos, que se traza un puente con otra generación, o capaz con otro clima de época, y vas siguiendo a principios de la década de los 70, que es la cultura rock, y cómo se vivieron las aguas a partir de eso. Y bueno, finalmente, vibración y ritmo se llama así, porque es el disco que yo considero, digamos, como un disco bisagra, dentro de la carrera de Sandro, que se llama Quiero llenarme de ti, entre paréntesis, vibración y ritmo, que bueno, que es el primer disco que tiene el título de una canción, y eso viene a colación del éxito, de la consorración de esa canción, con la cual él gana el Festival Buenos Aires de la Canción, en el 67, y obviamente, a través de Anderle, se modifica el título, entonces, vibración y ritmo es el título tan lindo, queda relegado a un subtítulo, pero bueno, lo que viene a retratar este trabajo, es los inicios de Sandro, de Sandro el Roquero, de Sandro con lo de Fuego, de Sandro con Black Combo, hasta llegar a la consagración, con el Sandro de América, a través de esa carta de presentación al exterior, que fue Quiero llenarme de ti. Perfecto, perfecto Julián, para los que se están enganchando en este momento, tampoco va subiendo el contador a Instagram Live, estamos hablando con Julián Otanlandi, el conductor radial, historiador también, y autor de un flamante libro sobre los orígenes de Sandro, Nervo Canrol, titulado Vibración y Ritmo, yo tengo que admitir que, por un acto de piratería, todo ilegal, fui una de las primeras personas en verlo, un acto bucanero, cosario, no fue nada limpio, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención, que me da la sensación que para una persona que quizás no está tan adentrada, ni en Sandro, ni en esa etapa inicial del rock and roll en la Argentina, queda muy claro cuál es el aporte específico de Sandro en esa génesis, porque uno podría decir, bueno, como vos citabas a numerosos pioneros, a quienes desde tu labor periodística, historiográfica, siempre los reconoces, incluso has entrevistado a muchos de ellos, ¿qué tiene de Sandro de específico, qué aporta? Y a mí una de las cosas que me llaman la atención, que aparte, para el que no ha leído el libro todavía, no solo es una historia musical, sino que hay una importancia muy fuerte de lo que es el contexto histórico, socioeconómico y cultural, es lo que remarcás que Sandro, en esa época rockera, tanto con los de fuego y con los de Black Combo, se aparta de la imitación del acento mexicano, en lo que es tanto las composiciones propias como sus poderes. Entonces, digo esto y para ir redondeando la pregunta, muchos por ahí no saben que el rock mexicano, en el primer luflo de la década del 60, tenía un peso tan fuerte en la Argentina, que se llegaban a tomar términos como chamacas, que significa pibas, y acá se utilizaba en canciones, o incluso imitar el acento. Y vos remarcás en un pasaje del libro, que a mí me quedó grabado en la retina, que Sandro apuesta por el acento rioplatense, netamente. Sí, 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 así es. Tiene como una cuestión muy particular, me parece, porque por un lado el tema de la letra, apunta, digamos, a no quedarse en el voceo, digamos, como si después lo va a poner como una gran impronta dentro de la, ya del género baladístico, Leonardo Fabio, digamos, es el primero, de alguna manera, que instala en el mercado latinoamericano el voceo, digamos, la cuestión de hay una piba que me tiene loco, viste, estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, Sandro obviamente trata de universalizar ya desde un primer momento el tema de sacar el voceo, como era poder, digamos, el tubo, digamos, y toda esa cuestión más latinoamericana, pero por el otro lado, la manera de componer de él, tiene mucho, digamos, de sus raíces musicales que lo formaron a él, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho el tango, principalmente, ¿no?, porque bueno, Valentín Ancina es este barrio tan arravarero, digamos, está toda la esencia tanguera en definitiva, digamos, él mamó mucho eso, después obviamente va incorporando otras cuestiones, ¿no?, como el género del bolero, después la chanson francesa, y obviamente rock and roll, pero creo que hay mucho tango canción en la composición de Sandro, que después se va a notar mucho más después cuando ya se vuelca la balada, obviamente, pero si vos te pones a pensar, no sé, Pintados por Dios, una de las primeras composiciones de Sandro, ¿no?, tiene mucho sabor rioplatense, esa composición, o sea, se desprende completamente de esto, como bien decís vos, de rock mexicano, ¿no?, aparte, digamos, las referencias musicales de Sandro no son tanto los team tops y eso, es como que va más, digamos, a Johnny Burnett, digamos, a las raíces de rock and roll, ¿no? Exacto, exacto, para las raíces del rock and roll, y aparte hay una dialéctica entre lo rioplatense, lo estadounidense, bueno, lo bolerístico también, y lo francés, que también lo marcas bien en tu libro, con Johnny Haredes a la cabeza, pero con muchos más referentes. Y a propósito, claro, aparte, ahí hay una cosa muy buena, también hablando de bibliografía, ¿no?, el trabajo de Matthew Kairush, ¿no?, de Músicos en Tránsito, que creo que también ahí hay un aporte muy interesante, del cual yo también me apoyo, al momento, digamos, de trazar estas referencias musicales, con la cual Sandro se va formando, ¿no?, aunque Matthew se olvida un poco, digamos, del tango, digamos, como que lo relativiza un poco la gran influencia del tango, es como que se centra más en el bolero, digamos, en otros ritmos más latinoamericanos, pero está claro, digamos, a la hora también de mostrar, tanto en Sandro, como en todos los artistas, que no es lisa y llanamente una copia, ¿no?, ahí está también esta cuestión, con lo cual uno dice, no, bueno, pero en el 67 aparecen, digamos, las primeras composiciones, como que antes no hubieran existido composiciones propias, o como no hubieran composiciones que tengan referencias de nuestras propias raíces musicales, ¿no?, en el caso de Sandro es tan clara ya de un primer momento, después, bueno, si hay muchos covers, es propio también de la época, de las imposiciones discográficas, pero Sandro ya tenía un montón de composiciones. Te quiero preguntar qué opinión te merece, que salvo también estar retratado en tu obra, lo que quizás podríamos definir como una doble vida de los de juego, cuando empiezan a grabar, entre lo que es el vivo y lo que es el estudio, ¿no? Que si bien en el estudio llegan composiciones propias y llegan a algunas interpretaciones crudas de rock and roll, tanto en las referencias de los entrevistados, o de gente que ya ha hablado y lamentablemente no está entre nosotros, como con los pocos archivos que están saliendo a la luz, como ese video de y vos que dura, esa versión que hace Sandro, que vos tuviste mucho que ver con la difusión en las redes sociales de esa interpretación descarnada, con una letra propia, ¿qué opinión te merece este hecho tan curioso para la actualidad? Que puede haber semejante, no sé si divorcio, pero sí hiato, entre la vida en estudio y la vida en vivo, y que al final de cuentas, en el presente de ese momento, quizás importaba más el vivo, pero hoy, muchas veces, quienes realizan las historiografías, por un tema no quizás de pereza, sino de no saber esto, van al disco, y quizás no es el registro más fidedigno de lo que eran los de fuego. Sí, sí, sin lugar a dudas, y creo que ahí no habrá pasado solamente con los de fuego, habrá pasado con todas las bandas que, digamos, que tuvieron la posibilidad de grabar en un disco, no sé, yo recuerdo el caso de Los Espectros, cuando habíamos conversado ahí con, como se llama, Tadi Cabré, que también era el líder de, como se llama, Los Pólvora, y después en Los Espectros que tenían todos, como los padres del horror show, digamos, que se vendían con túnicas, bien Cucu Clan, y los tipos empiezan a grabar una canción para Papá Ventanero que no tiene nada que ver, ¿no? pero son cosas, digamos, que existen en este hiato entre lo que era la música en vivo, donde los tipos ya hacían otros estilos, los temas capaz más furiosos, con las imposiciones discográficas. Creo que ahí hay también dos momentos, ¿no? También lo, por lo menos lo intuyo, lo planteo como hipótesis en el trabajo, ¿no? Digamos, ¿por qué Sandro ingresa al principio como Sandro solista, ¿no? Porque es una cuestión como, a veces uno lo pasa de largo, pero Sandro ingresa como solista. Entonces, bueno, ahí también estás viendo el mercado, ¿no? ¿Quién era, digamos, la contracara? ¿Quién era el Elvis criollo antes de la aparición de Sandro? Johnny Tedesco, Johnny Tedesco estaba con un conjunto, grababa con un conjunto, no, grababa con una orquesta. También es un clima de época, también una cuestión muy particular que vos también lo has recuperado y lo has retratado en tu trabajo, ¿no? Era muy difícil conseguirse los instrumentos musicales como para conformar un conjunto en ese entonces. Entonces, mucho más difícil ingresar a grabar con conjuntos, con instrumentos musicales que posibilitan hacer una buena grabación. Entonces, como las orquetas se mantenían en un intérprete, ¿no? Era muy difícil para las bandas de rock. Era un proceso inverso de lo que sucedía en Estados Unidos, digamos, porque de alguna forma esta formación de las bandas de rock en Estados Unidos también era la posibilidad de ahorrarse unos pesos para la discográfica, porque, bueno, dejaban de lado las grandes orquestas un montón de conjuntos para un tema donde ahora ya pasaban, digamos, a tener cuatro o cinco integrantes, ¿no? Era mucho más económico, pero acá, ¿qué pasaba? No sé, era muy difícil poder hacerlo porque no estaban los insumos, ¿no? Los insumos van a poder grabar a la misma manera que estaba pasando allá. Y, bueno, en el caso acá de Sandro, él ingresa, digamos, como para emular o competir con Johnny Tedesco, entonces, digamos, se le pone la orquesta de José Carly, ¿no? Fíjate, los arreglos que son muy típicos de ese estilo, ¿no? De, 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 como se llama, de Toscano, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Y, bueno, después cuando empieza a ingresar ahí con los de fuego, claramente tiene que ver mucho el éxito y el escándalo que se desarrolló con Pipo Mancera, en servos circulares, ¿no es cierto? Es, digamos, esa, ahí también fue, digamos, una aprovechada de, se quiere, de CBS, decir, bueno, ahora sí, vamos a ver si podemos lucrar y, digamos, hacer, digamos, un Sandro más comercial con los de fuego, pero por el otro lado también está el negocio, este, con las editoriales, como el caso, digamos, de Fermata, donde también ellos no podían grabar todas las canciones que ellos querían, entonces se tenían que someter, si se quiera, a las canciones que estaban sonando en ese momento, entonces coincide justo con la Beatle Manía, ¿no? Con la, con la llegada de los Beatles, digamos, el boom Beatles, entonces, ¿qué pasó? Los dos discos con los que graba con los de fuego son todas canciones de los Beatles en definitiva, la gran mayoría. Creo que a partir del tercer álbum ya es, ya son temas, digamos, de criterio de Sanders, ya son elegidas por Sanders, porque ahí ya encontrás temas, digamos, de más, muchos de Elvis, muchos temas, digamos, que zapan en la cueva por entonces, digamos, varios pinto en ese tercer álbum, cosa que no sucede en los dos primeros, y ese hiato que existe entre los de fuego en vivo con toda la crudeza y la rebeldía, claro, se licuaba en los discos de estudio, entonces era muy difícil, digamos, poder reflejar esa rebeldía con canciones como Niñito o Chin Chin, pero se la rebuscaban, si vos te pones a fijar ya la manera de interpretar de Sandro, que tiene esa cuestión tan en común con Elvis también, ¿no? Porque no hace falta ver a Elvis como para ver la sensualidad y la sexualidad que transmite él al momento de cantar, y Sandro decía lo mismo, fíjate que, no sé, hay mucha agitación que es una canción que le quitan, si bien la connotación sexual de la letra, él la transmite al momento de decir Shake, Baby Shake, digamos, es como que está jadeando en algunos momentos de la canción, entonces lo transmite también de alguna manera, creo que esos son los puntos en coincidencia capaz con el prenecí, la rebeldía y el salvajismo que transmitían en vivo, lo trataban de meter si se quiere, en las canciones de estudio. ¿Por qué pensás que, habiendo existido previamente a Sandro, distintas figuras que de una manera u otra tomaron a Elvis Presley, no como un molde de imitar, sino como bien decías una referencia, que se le interesa como un caso emblemático, en los 50 hay distintas figuras que de alguna manera u otra han tomado algo de Elvis, como Luis Aguilén, sus más remotos comienzos, también un olvidado cantante de la orquesta de Eduardo Armani, ya por el 57, apodado Joe Jordan, hubo distintas figuras, pero ¿por qué pensás que ha quedado en la memoria colectiva argentina Sandro, como la persona que más se encarnó a Elvis, y teniendo en cuenta que es un momento de bisagra histórica también? Porque como bien marcás, está justo irrumpiendo la vitelmanía en particular y la invasión británica en general. Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, ahí creo que también tiene que ver mucho con, digamos, con el éxito, ¿no? De alguna forma, si bien hubo momentos de, si se quiere, de crisis a nivel de venta de discos, Sandro siempre estuvo, digamos, en los medios, siempre Sandro supo mantenerse a flote, incluso, digamos, antes de ser Sandro de América, digamos, cosa que otros artistas no tuvieron esa posibilidad ni esa suerte, ¿no? De alguna forma, creo que, por un lado, está obviamente la capacidad del genio artístico que tenía él, la prepotencia de trabajo por otro lado, saber rodearse de gente bien formada, ¿no es cierto? Yo no me olvido nunca la entrevista esa de Sandro de los 70, donde dice, bueno, él se separa de los de fuego y se va con Black Combo porque encontró gente, digamos, que quiere crecer musicalmente, que tiene ambiciones, y Sandro siempre fue así, ¿no es cierto? Yo siempre se supo rodear de buena gente, este, y también a partir de ahí hay una gran estrategia, por un lado, digamos, está, digamos, la capacidad artística de él, después está la llegada de Oscar Anderle, que también, digamos, es el otro eslabón que de alguna forma lo ayuda a mantenerse, porque uno está el momento de apogeo, que es el Sandro del iracundo, ¿no? Es el Sandro antes de ser el gitano, el tipo romántico, ¿no? Era el Sandro bien salvaje, aparte ese mote de iracundo, ese adjetivo, que hoy en día uno lo vincula con la banda uruguaya, ¿no? Que también trae las bandas que también son ninguneadas, sacándole ese valor, digamos, de pionero dentro del rock crioplatense, iracundo significaba el disciplinado social, ¿no? Entonces es una figura muy paradójica dentro de los medios de los nuevoleros, ¿no? Porque en ese momento la nueva ola estaba casi representada por el Club de Clan o los músicos que habían participado del Club de Clan, que de alguna forma la gran mayoría de ellos no pudieron desprenderse de esos estereotipos musicales que había creado Ricardo Mejía, entonces quedaron como medio encorsetados, fíjate, digamos, cómo le costó a Johnny poder, digamos, de alguna forma ser fiel, digamos, a sus gustos y a sus preferencias musicales, ¿no? Y también cómo le costó mantenerse, ¿no? En definitiva, cosa, digamos, que Sandro, por suerte, gracias también a la ayuda de Andrés, supo mantenerse así, digamos, y poder transitar ese cambio musical sin perder esa identidad barrial, esa identidad, digamos, de su formación inicial, porque de alguna forma vos dijete incluso en pleno Sandro de América, ¿no? En los 70, en entrevistas de México, de Puerto Rico, en todos lados, siempre lo vinculó a Sandro con Elvis Presley, o sea, ya Sandro no era el roquero, ya no tenía la campera de cuera, sin embargo, era un exponente, o era el Tom Jones latino para muchos, en el año 69, pleno esplendor de Tom Jones, pero después para la gran mayoría era el Elvis, incluso a fines de los 70 todavía les decían, arrancaste imitando Elvis, o sos el Elvis latino, ¿no? Entonces también hay que sacarse la idea también del Elvis de los 50, ¿no? También hubo un Elvis que se mantuvo a lo largo de los 70, que también había cambiado, y ahí ya era el Elvis de la Vega, que tampoco ya era el rey de rock and roll, pero ya no hacía exclusivamente rock and roll, hacía otros ritmos, digamos, otros géneros, muy ligados, digamos, a sus orígenes, como el gospel, el ridden and blues, el country, la nueva, específicamente rock and roll. Entonces, digamos, creo que hay, digamos, una ligazón donde Sandro nunca desconoce sus orígenes, siempre está muy pegado, apegado a eso, su reconocimiento y lo que le fluye en la sangre, digamos, que es esa esencia rock and rollera que va más allá de hacer una balada. Vos fíjate, en todos los álbumes de los 70 siempre hay un rock and rollazo, ¿no? Así que creo que esa cuestión no está dado de una manera fortuita, digamos, se dio porque ya, digamos, está en él, ¿no? Y también está por el otro lado la estrategia comercial con Anderle, digamos, hay muchas patas, digamos, hay muchas, muchos canales como para poder indagar y ver por qué se dio así, ¿no? Por qué se dio, y después están las vidas paralelas, si uno lo quiere leer ahí en clave, ¿no? En clave romana, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dieron entre Sandro y Elby que son tan, que parece tan curiosas, ¿no? Pero parece que son vidas que se trazaron de maneras paralelas, ¿no? Uno cuando ve capaz la vida privada, incluso algunos aspectos de su vida pública, hay tantos puntos en común, pero bueno, son cosas excepcionales, digamos, esta cuestión de los genios artísticos que aparecen en nuestra historia, y por algo será, ¿no? Que se da así. Mencionaste un nombre ahí al paso que está muy vindicado en tu libro, creo que es después de la obra de Alonso, la creación sobre la historia de Sandro que más va a mencionar y poner en su lugar justo a esta agrupación que es el Black Kong. Muchos que nos están escuchando, muchas personas nos están oyendo, deben tener grabado fuego en sus oídos y en sus mentes, el nombre de los de fuego y por supuesto la extensa etapa socializante. Pero hay un interim, que no sé si merece ese llamado interim, porque estamos hablando de un grupo que llegó a grabar más Lomple que los de fuego, que es el Black Kong, que vos lo mencionás mucho en el libro, y aparte con el testimonio de primera mano del baterista, protagonista de la época y una persona muy generosa, muy afable y que ha conservado mucho archivo, me refiero a Fernando Bermund-Lores. Si tuvieras que resumir, ¿qué ha aportado Black Combo tanto a la historia de Sandro como a la historia del rock argentino? ¿Qué significa Black Combo? ¿Qué significa Black Combo? Bueno, en principio un gran agradecimiento a Fernando Bermúdez, digamos, gran parte de este libro se lo tengo que deber a él, digamos, a su memoria envidiable, ¿no? La verdad es un archivo histórico viviente, Fernando, al momento de recuperar, no vendría a ser los recuerdos de la cueva y, bueno, obviamente Black Combo y su vínculo con Sandro, creo, digamos, que las partes más ricas del libro se las debo a él, digamos, que son recuerdos tan lindos que los tiene bien presentes y que no es chamullo porque, lamentablemente, pasa, ¿no? Porque hay mucho que le traiciona la memoria, ¿no es cierto? Obviamente la memoria es una construcción que se va dando, uno va alterando los recuerdos, ¿no? Y en el caso particular de Fernando no existe esas cosas, ¿no? Porque fíjate que él mantiene un relato que ya viene de la revista Pelos a esa respuesta al libro Agarrate de 1970, creo, 1971, y todos esos recuerdos lo va reiterando y te lo va profundizando, o sea, no te va alterando el recuerdo, cosa que pasa con otros artistas y bueno, es lógico, ¿no? Y bueno, Black Combo creo que también es mea culpa que pasa por la historia oficial, entre comillas, no quiero decir oficial, pero es la mejor manera de retratarlo, de relato sandrístico, ¿no? de relato que supieron construir tanto Sandro como Anderle, dentro de eso, cuando le preguntaban de sus orígenes, digamos, de sus inicios, Sandro, al igual que pasó con la serie Sandro de América, como que viene Sandro con los de fuego, el Sandro imitando a Elvis, y después de la nada como salta, efectivamente, la canción, gala el premio y ya está, listo, digamos, la consagración, y falta precisamente ese momento tan clave dentro de la vida musical y personal de Sandro, que es este interín con Black Combo, y Black Combo vinculado obviamente con la Cueva de Perredón, jugando de la mano, porque bien sabemos que los músicos de Black Combo eran los músicos estables de la cueva, salvo Ever Orlando, todos los que grababan con Sandro salían de ahí, salían de la cueva, ¿no? y son, tampoco es casualidad que todos estos músicos que integran Black Combo, estamos hablando de Fernando Bermúdez, Lores, Alberto Sebasco, Ever Orlando, bueno, tenemos que también incluir a Ricardo Leu, que aunque no era, digamos, un miembro estable, sí participó en las grabaciones de Estudio, era el guitarrista estable de la cueva, bueno, Luis Becchio, Bernardo Baraj, son todos músicos que después triunfaron, o sea, en definitiva Sandro no se equivocó en el momento de conformar ese conjunto Black Combo que a su vez el nombre Black Combo también es una referencia a Elvis, ¿no es cierto? Porque era Bill Black, el contrabajista de Elvis Presley que después al desvincularse del rey, digamos, formó su propio conjunto que se llama Bill Black Combo, entonces ahí también tenés la ligación con el Elvis, pero creo que son tres álbumes de transición si se quiere, donde ya Sandro está experimentando esa transformación al Sandro baladista, tenés por ejemplo, no sé, como caja de música que digamos que es como el laboratorio de ensayo de lo que va a hacer el maniquí, el muchacho de la cara triste puede ser también un laboratorio de ensayo de lo que va a hacer el hombre que perdió sus ilusiones, digamos, hay muchas canciones que después fueron perfeccionadas y que las hizo después obviamente con la orquesta de Jorge López Ruiz, pero todo existió antes con el Black Combo, digamos, es una banda increíble y también es un lujo poder escuchar esas versiones de estudio, ¿no? Que también existen, decir, migas piratas. Dicen que vintage quiero volver a los tiempos de Jamaica, no tanto la cueva. Ah, mirá que picarón. Que dé la cara a ese muchacho torrente. Sí, porque dice Caminás y Dicromo, yo quiero saber su nombre verdadero, ¿no? Me parece que es el señor licenciado de melancolía, me parece, el que se esconde detrás de ese monte, viste bien cuevero, parece que... Ya sabemos lo que entierran esos melancólicos, ¿no? El rufián melancólico, mirá que tipo, mirá si no le gustan los... Mirá si no le gustan los pringines, que no se haga el otario. Muy bajo por Tiense, muchachos. Seguimos acá en el Instagram Live que se va sumando gente, ya estamos promediando creo la media hora, acá Ediciones Insolubles, el proyecto que ha oficiado de partero de este libro, dice, son todos licenciados como la Rímolo, bueno, una acusación grave, ¿no? Una acusación fuerte. Sí. Bueno, vale ahí la aclaración. Yo quiero aclarar una cosa, que bueno, el tema del licenciado Viviera y todo eso. Licenciado Viviera viene a cuento de las novelas ejemplares de Cervantes, no me quiero hacer, digamos, el nerd, pero bueno, está basado en eso y bueno, es la cuenta de Facebook mía, o sea, porque yo no le pongo mi nombre y apellido, le puse ese audónimo y quedó así. Y después cuando arrancamos en el programa, todos me conocían por el seudónimo de Facebook, Licenciado Viviera, les recomiendo mucho que lean esa novela ejemplar de Cervantes, pero bueno, no es que tengo el título de Licenciado. Yo soy profesor en Historia, de alguna forma trato de hacer uso de mi oficio al momento de escribir este libro, por eso también trato de centrarme un poco en el contexto social, cultural y político, ¿no? de cuál vivió Césandro. Exacto. Es un homenaje de lo de Licenciado Viviera a la tradición hispánica. Y justamente que mencionabas el tema de la formación historiográfica. ¿Qué opinión tenés yéndonos un poco de lo que son los libros sobre rock argentino y toda la tradición que se ha conformado, que vos la escribís muy bien al final del libro analizando estas notas en la revista Pelo reputadas por Fernando Bermúdez casi del mismo momento? ¿Qué opinión o cómo ves el estado de situación de cómo la academia analiza estas músicas digamos populares, pop? ¿Cómo crees que se toma si notás ciertas tendencias, ciertos cambios? ¿Si pensás que tu obra marca una diferencia, una perspectiva distinta o sigue líneas de trabajo que ves que se están restando desde el mundo académico? Claro, bueno, el problema me parece que existe al momento de reconstruir y hacer una historia si quiere de rock, ¿no? Es que las principales fuentes bibliográficas son trabajos de ensayo, ¿no? O sea, son trabajos periodísticos. Pasó mucho cuando se empezó a reconstruir la historia de los 70, ¿no? Hoy en día hay un montón de trabajos académicos que valen la pena, digamos, centrarse, leerlos, como para poder un mensaje para Seferino Regato, ¿no? La aclaración que el tipo escribe boludeces, ¿viste? Nunca leyó un texto académico. Bueno, pero pasaba eso al momento de hacer, no sé, una historia de los 70, sea, digamos, de la clima político, cultural, lo que vos quieras, la gente se centraba, capaz, en los testimonios, en trabajos de investigación periodística que son válidos, sirven, pero como fuente, ¿no? Como una fuente primaria, o sea, no son trabajos académicos, eso no significa que los trabajos académicos sean objetivos, o sean más, y como se llama, como que sean, digamos, que no tengan ningún tipo de construcción ideológica, ni nada de eso, obviamente, sí, todo trabajo es literatura, está escrito, digamos, por personas que tienen ciertos cierta formación, ciertos pensamientos, cierta ideología que acompaña, entonces, todo, digamos, lo que están escribiendo, lo que están omitiendo en el momento de escribir, digamos, también marca, digamos, ciertas preferencias, bueno, eso es lo que pasa generalmente al momento de hacer historia. Con el caso de la historiografía musical, de la historiografía de rock, vos te fijás, no sé, los trabajos de Valeria Manzano, o Matthew Carus, no sé, ahora no se me viene, no hay muchos trabajos serios, ¿no?, que se centren, entonces, que agarran capaz trabajos que son muy buenos, obviamente, pero son trabajos periodísticos, son demasiado subjetivos, trabajo de alabarse, el trabajo de alabarse no es un trabajo histórico, es un sociólogo que quiso, digamos, de alguna forma reconstruir sus orígenes, digamos, sus vivencias como adolescente, digamos, lo que significó el rock para él, ¿no es cierto?, que es muy válido, sirve, digamos, como testimonio, pero bueno, no podés reconstruir la historia de rock argentina a través del trabajo de alabarse, obviamente, creo capaz los trabajos más serios que existen, uno puede compartir algunos aspectos o no, pero me parece que los trabajos de Sergio Pujol son los más serios dentro de eso, pero bueno, hay trabajos académicos como que hay ciertas falencias, hay carencias, si se quiere, entonces se centran más que nada en los textos clásicos de Grimberg, de Kramer, todos los primeros textos que evocaban ciertos comienzos de rock en Argentina, y después está esta gran confusión que existe, que viene atravesada también de cierta grieta que es muy propia de los argentinos, yo no sé si pasa en otras partes del mundo o no, pero acá parece como si uno dice, no, como decís vos, que el rock empieza, o por lo menos hay que reconocer que el rock en nuestro país llega a través de las orquestas de jazz, te tiran con todo, porque parece como que estás ninguneando al Floco Espineta, bueno, el Floco Espineta escuchaba esas orquestas, escuchame, ¿qué tiene de raro? O sea, ¿qué es lo que está mal? Lo que pasa es que hay una cierta confusión, o no, en eso, creo que hay una continuidad, y creo que entablar ese puente, por eso en ese trabajo yo tomo como el año 67 como un año clave, ¿no? Donde ahí marca, si se quiere, un antes y un después a través de tres grandes hitos, digamos, que se fueron construyendo, no fueron un hito en ese momento, pero sí, luego, a posteriori lo fueron. ¿Qué pasó en el 67? En el 67 triunfan los gatos, ¿no? Sale ese simple que de alguna forma es para muchos, digamos, los comienzos de rock nacional, con La Balsa y Ayer No Más, ¿no? Ese mismo año, Sandro, de alguna forma, si se quiere, cuelga la campera de cuero y se pone el frac, el smoking, porque triunfa en el Festival Buenos Aires de la Canción, festival del cual también participó Billy Bond, ¿no? También como para ver un poco que después es el mismo Billy Bond que después forma La Pesada, ¿no? En los 70, como para ver también esas continuidades y rupturas, ¿no? En la historia. Y finalmente en el 67 fue el cierre definitivo de la primera cueva, ¿no? Que también es considerada como la catedral de rock argentino. Entonces, fíjate como tres cuestiones que hablan de fundaciones, de fundiciones y de nuevos comienzos están enlazados, ¿no? Y Arma también lo tiene que situar en un clima de época, justo en el 67, pleno engañato, ¿no? Todo, digamos, una represión cultural que hiciste en entonces. Hay muchas cuestiones como para pensar, ¿no? Que no se trata simplemente de que de la nada surge, digamos, una nueva cultura, digamos, un nuevo, de alguna forma también Sandro en ese momento, 67, 68, para muchos también era un exponente de Flower Power o era un tipo que también hacía canciones de protesta, y bueno, tenía sus canciones, Sandro, tenía sus letras, si se quiere, de crítica social, que no sé si son letras que acompañan capaz la movida en beatnik o, digamos, de transformación o de crítica, digamos, hacia el pasado. Creo que por el contrario, Sandro, sus críticas es con cierta nostalgia a un pasado perdido, que también tiene esos resabios del tango, de ese pasado de extrañar a la vieja, de los valores perdidos, como un ideal de comunidad organizada que viene, digamos, del general, de eso no quiero decir que Sandro sea peronista, pero como creo que esas confusiones que fueron muy propias también de la época, que significó lo mismo en los 70 para la juventud revolucionaria con los viejos justicialistas, ¿no? Los dos buscaban un cambio, una transformación, pero distintos caminos y distintas búsquedas, ¿no? Y creo que ahí musicalmente pasaba lo mismo, en definitiva, y eso no significa que Sandro se haya traicionado ni se haya vendido al sistema y los gatos no, o sea, no volvés lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, en definitiva creo que la mejor reflexión fue la de Billy Bond, que ahí lo cito en un apartado del libro, digamos, como que el tipo, o sea, no tiene de qué quejarse en realidad, no hace canciones de protesta porque tiene de qué quejarse, digamos, ya tiene su vida hecha, digamos, y por qué se va a estar molestando, ¿no? Estaba pensando un poco cuando mencionabas al comienzo de la respuesta la manera en que trabajos académicos o hechos desde la academia han retomado sin querer o con intención frases dichas por personas que no se dedicaban a lo académico, se dedicaban a lo periodístico o incluso a un relato totalmente válido y valioso que es el subjetivo de la vivencia, el yo estuve aquí, incluso personas que quizás intentaron poner blanco sobre negro, como quien diría, terminaron reproduciendo algunas de estas aseveraciones como por ejemplo mencionabas la cueva y que pareciera que la cueva no tuvo vinculación alguna con los primeros rockeros y vos analizás muy bien, de hecho creería que es hasta el momento lo más definitivo que es sobre la cueva, superando a lo que en su momento escribió con muchos meros Víctor Pintos en su libro sobre Tanguito que en realidad excede la biografía de Tanguito y que mostró que estas aguas estaban muy mezcladas muy mezcladas en lo que era la cueva obviamente la obra de Santo lo resume y estaba pensando en el riesgo que no es solo reproducir lo que digan personas de la época sino la impugnación que se puede hacer cuando se critica ciertos cánones que se han establecido y decir bueno, pero vos no la vivís es una constante y enroncando un poco con tu formación historiográfica que para mí es muy notoria y se ve en el libro quería leer un párrafo muy chiquito y compartirlo con vos a ver qué te genera un poco con todos estos debates de Adolfo Saldías para el que no lo sepa Adolfo Saldías es considerado el padre del religión histórico argentino con su obra sobre la historia de la Confederación Argentina que no voy a decir que vindica a Rosas sino que lo sitúa como un hijo estricto en su contexto histórico particular y global y esa obra en la primera edición vos lo sabés mucho mejor que yo generó mucho rechazo en la segunda edición se afianzó mucho y recuerdo que en la segunda edición él reproduce una carta que le envía Bartolomé Mitre que si bien al final le habla con mucho cariño la carta básicamente el argumento es vos no viviste esa época vos no podés decir cuántos luchaban en la batalla de caseros con estadísticas porque yo lo vi y acá en otra obra que tengo a mano que son Los papeles de Rosas escrito con Z porque Adolfo Saldías insistía que el apellido de Rosas no era con Z era con S él escribe un par es una obra que recoge la documentación de Juan Manuel de Rosas y dice los que han escrito la historia en nuestro país han seguido invariablemente los principios observados por los maestros en este orden de estudio se han desprendido de su ambiente apasionado para no atender más que a la verdad que es lo que interesa al futuro como enseñanza como orientación o como ejemplo y casi respondiéndose a sí mismos al día sacota los autores de historia que gozan de renombre entre nosotros han sido actores en el largo y sangriento drama de la guerra civil que precedió nuestra organización política las pasiones que los movieron en sus mejores años se han dilatado en su espíritu al calor de la simpatía del recuerdo en el momento que debían ser jueces y quizás jueces de sí mismos yo retomo un poco esto de cómo no hace falta una conspiración una mala intención sino que el mismo sesgo de un periodista de yo fui amigo de tal y no tanto de otro yo viví determinadas circunstancias épocas produce quizás verdades que se mantienen incólumes a lo largo del tiempo hasta que vienen obras como la tuya que ponele lo que decíamos sitúa la cueva en su estricto lugar entonces te quería preguntar no solo por tu obra sino por tu formación como historiador que además tiene una labor pedagógica porque sos profesor ¿qué opinión te merece esta constante lucha entre el argumento de autoridad de yo la viví contra el argumento del que con total humildad y rigurosidad investiga y muestra que quizás justamente el yo la viví es la causa de que lo recuerde con tanto error y tanto sesgo parcial Sí, bueno eso pasa con va a pasar siempre porque una cosa es la memoria y otra cosa es la historia son dos cosas distintas la memoria es parcial digamos es maleable y la historia se tiene que centrar en fuentes en documentos ya sea no solamente sean escritos sonoros visuales y a partir no solamente de un testimonio sino de varios porque un testimonio solo vas a construir una historia parcializada completamente o vas a hacer un trabajo de microhistoria que bueno yo tengo mis críticas al respecto porque bueno cuando te centras tanto en una cuestión tan micro perdemos todo el espíritu de la época y es propio también de lo que nos está pasando hoy en día digamos si quiere relegamiento del valor de la historia de lo que significa la historia como formación de los seres humanos de los ciudadanos de un concepto de patria un concepto de una conciencia histórica como decían ahí la escuela alemana en definitiva y esta cuestión yo lo viví y bueno obviamente va a ser muy difícil digamos ganarle a una persona antiga eso lo importante digamos es ser sincero y honesto en el momento de reconstruir la historia no te queda otra aparte yo pensaba que fijate digamos como calondo eso esa cuestión de por ejemplo de los inicios de rock donde los propios protagonistas también digamos consideraban que rock nacía ahí ¿no? no te olvides que bueno que Sandro también en un momento tipo cuando te habla de rock nacional no está hablando de él como referente de rock nacional sino que está hablando de sus compañeros que habían compartido el lugar en la cueva sin embargo bueno él se manifiesta como un protagonista también digamos una persona que se dio cierta influencia pero como que se mantiene como es como el padre eterno el tipo que me bendice digamos pero como que no soy digamos el creador de eso ¿no? y bueno fíjate incluso hay muchos protagonistas también que vos no sé te acordás cuando habíamos conversado que fue con Ricardo Leu y el tipo que es un tipo realmente adorable que también tiene una trayectoria que para sacarse el sombrero y el tipo también como que considera como que rock nacional nació ahí con Manal con los gatos y el tipo fue partícipe digamos con los guantes negros con toda una historia atrás muy rica muy fructífera tanto como la de Sandro como tantos protagonistas ¿no? y sin embargo él digamos como que consiguiera eso y sin embargo no sé carnaza no carnaza te defiende digamos a capa y espada digamos lo que argumentamos nosotros digamos en definitiva son distintos puntos de vista lo que pasa es bueno al momento de construir la historia creo que tenés que cotejar digamos todos los puntos de vista y no centrarte en un testimonio solo a mí me pasó sinceramente eso al momento de autorizar si se quiere ciertas cuestiones del libro ¿no? por parte de 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 parte de los familiares de Sandro ¿no? lo que tiene digamos el bastón de mariscal te decía no voy a dar el motivo pero alguna cuestión es que decían no pero acá en realidad no corresponde porque Sandro decía tal cosa y porque lo decía Sandro es palabra santa o sea no pará acá tengo los testimonios de fulanito de menganito y esto y estoy citando los testimonios de ellos o sea no lo estoy diciendo yo porque no sé porque me la creo entonces soy seferino reato y empiezo así volvés no me estoy centrando digamos en los testimonios de de los músicos los compañeros de Sandro decían tal cosa bueno también Sandro decía otra pero no significa que Sandro miente significa digamos estar a distintos puntos de vista la tuya la mía y la verdad o sea la verdad no la vamos a poder reconstruir vamos a compartir los puntos de vista o sea yo no puedo certificar como palabra santa todo lo que dice Sandro porque Sandro también fue digamos contradiciéndose también el relato este pero bueno eso no significa que haya mentiras significa darle relevancia a ciertos recuerdos que menosprecia a otros por ejemplo voy al caso concreto del dueño de la cueva porque una de las cuestiones fue eso mirá Roberto siempre dijo que fue el dueño de la cueva y vos no podés decir que Sandro no lo fue bueno en realidad creo me parece a mí que Sandro decía que era el dueño de la cueva porque fue el principal instigador digamos y fue el principal protagonista el tipo digamos que ponía la mosca porque nadie tenía un mango en ese momento está bien o sea el dueño no podía ser Sandro de la cueva en qué momento estaba en la cueva ahí quedía a la medianoche después de los shows en qué momento se iba a hacer cargo de ese tuburio si era el tipo digamos que más facturaba vos te pensás que el tipo iba a dejar de hacer show para estar en la cueva y no ahí ya tenía digamos a los que regentearon que ingres que por el caso de Carnaza digamos que conocía la cueva gracias a Sandro pero eso no significa que Sandro haya sido el dueño de la cueva fue el tipo digamos más reconocido con lo cual él prestó su nombre para que se llame la cueva de Sandro pero Sandro no la regenteaba ni era el dueño tampoco o sea no tenía el título de propiedad ni tampoco la regenteaba porque simplemente no tenía tiempo en su vida para regentear o sea no era el tipo que más facturaba el tipo digamos que le ponía la mosca siempre vos fijate los recuerdos de Morris de Billy Bond el tipo venía con toda la mosca y pagaba todo y se tomó del palo era así pero bueno ahí tenés digamos esos puntos de vista entre lo que es el testimonio de alguien que dice bueno yo la viví es así pero ahí te das cuenta digamos que ese testimonio que también hay que ser analizado hay que ser desmenuzado como para poder reconstruir y ver digamos bueno cuál fue la realidad sí ¿cómo estás? ¿qué pasó Víctor? te cortó un poquito ¿no? ah sí no sé un poquito ¿qué problema fue o cómo? bueno muy interesante Julián estábamos recibiendo para quienes se están enganchando ahora o se les cortó la diáspora de ¿qué pasó? no te escucho un carajo estamos complicados es culpa de Telecentro ¿ahí me escuchás mejor? hola hola si entrecortan mucho ahí lo último no te escuché nada ahí me escuchás mejor hola hola te quedaste duro te mandamos un abrazo grande a todos yo directamente no te escucho Julián bueno y eso que no estamos hablando de la oligarquía che ¿qué está pasando? te decía que se pagó un asado ay de Víctor Víctor qué onda resetía el internet con respeto oh ahora escucha que dicen ¿qué onda? ¿de dónde sacaste la data? ¿de dónde sacaste la data? queremos saber ahí creo que estamos bien ¿no? ¿estamos bien ahí? ahora sí querido ¿qué estás haciendo? bien y no sé qué pasa como dicen acá hay escuchas hay cosas raras bueno prestaste atención a lo que dijo Ingeru sí lo de Rosado y Anderle recién lo estaba leyendo pero me parece que no salió nada ¿no? nos gustaría saber ahí Ingeru para quien no lo conoce es un dibujante que está dibujando valga la redundancia distintos protagonistas de la cueva y nos cuenta que parece que hubo un pacto rosado a Anderle por el cual ingresa Sandro ahí Miguel Donadio dice línea hola 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 Julián ¿me escuchás bien? sí ahora sí bien te quería preguntar ya que hablamos de la cueva por el momento en que citás que también hay que tener cuidado que había diversas cuevas y y y y y Gracias. Hola, hola, hola. Sí, no te escuché nada. Sí, vamos a hacer una prueba y si no hacemos un segundo live, si a usted le parece, como a usted desee. Sí, amigazo. Me quedo ahí con el tema de la cueva, que hay varias cuevas. Sí, decíamos que hay varias cuevas y esto lo reconstruiste en gran parte por un extraño correo de lectores que respondió Sandro, ¿puede ser? Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, eso, el correo de lectores no lo puse en el libro. Sí, lo que cité fue una nota que le hacen a Sandro Nuevolandia en el 64, que, bueno, aparecían unas fotos que están, aparece la foto acá dentro del libro. Sandro halló el rostro de su destino, titulaba ahí la nota, hizo una cueva musical y humeante lo reconcilió con la vida, ¿no? Y empieza, digamos, a hablar, digamos, que él quiere comprar esa cueva, que soy yo, que soy el otro. Pero me llamaba la atención porque en un momento de relato dice que está cerca de, creo que la Facultad de Derecho, si no me equivoco. Digo, pero cómo, esa no es la cueva de Porredón, en definitiva. Entonces, bueno, para despejar dudas le mandé las fotos y la nota a Bermúdez, y él me dice, digamos, como que, le llamaba la atención que era muy parecida a la cueva de Porredón, que era lo principal, pero por el otro lado parecía menos cutre, digamos, menos cutre, menos piojosa que la cueva de Porredón. Que le llamaban la atención, parecía más una cueva que estaba más por Santa Fe, por la avenida Santa Fe, ¿no? Pero, de alguna manera, existían un montón de cuevas. Bueno, la cueva de Singarela, de Pineda, que tampoco era una cueva como era la cueva de Porredón, ¿no es cierto? Eran lugares, tuburios, muy al estilo de las caps francesas, ¿no? Entonces, por eso, digamos, venía el mote de cueva. Y después, lo que decías vos, el correo de lectores, es algo que no cité en el libro, vamos para hacer, no sé, está redundante, o me olvidé, no sé. Pero hay un correo de lectores en el 64, donde Sandro se hacía cargo y le contestaba a sus fans, cosa que hacían todos los nuevos boleros en Nuevo Holandia, oiga la pregunta decía, donde, bueno, Sandro decía, bueno, recibí tu acrótico, tu dibujito, lo voy a llevar a la cueva. Y este, bueno, vamos a ver, nunca se sabe, pero posiblemente sea la cueva, el club de fans de Sandro, porque el club de fans, como el club de fans más popular de Sandro, estaba en Junín, se llamaba la cueva de Sandro. Entonces, bueno, son casualidades o no, puede ser, digamos, que esos acróticos hayan ido a parar a ese fan club, digamos, ¿no? Por otro lado, uno no se imagina la cueva de Perredón con los acróticos de Sandro, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, podría ser también. Todo puede ser, todo puede ser. Quería preguntarte también un poco del presente del ciclo radial de la atmósfera pesada, que un poco ha sido el gestor de este libro, en cuanto a que muchas de las entrevistas que vos citás fueron realizadas en el marco de este ciclo. Bueno, estás iniciando una nueva temporada, la atmósfera pesada, ya con algunos capítulos desarrollados, y contamos un poco cómo es el presente, la formación. Entiendo que se ha sumado una colega llamada Agustina, quien está haciendo una gran labor, que puede completar un poco el libro al futuro, con la infancia y pubertad de Sandro en Valentín Alcina, que vos ya adelantaste algo de Sandro como bailarín de rock, pero ella lo está completando bastante, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo no sé si Lucienas Insolubles tendría ganas de hacer, digamos, otro libro sobre Sandro, otra edición con todos los dolores de cabeza que significó este. Esperemos que salga, que marche bien este libro, que realmente me parece que vale la pena, por lo menos para leerlo, y si te gusta bien, y si lo querés criticar también, pero creo, digamos, que de alguna forma la idea de este libro es la que ocupe un lugar que está todavía vacío, que es un poco discutir el tema de Sandro Roquero. Entonces, en definitiva, ojalá pueda salir el día de mañana capaz una edición más mejorada, corregida, donde podamos incorporar nuevos descubrimientos, nuevas cuestiones, que mismo a partir de la lectura, misma del libro, van a surgir también comentarios y recuerdos, y a través también de la labor del programa, uno obviamente va a empezar a recolectar nueva información, y vamos a poder profundizar aún más en el tema de los inicios de Sandro. Sí, bueno, principalmente mencionaría a Agustina, Agustina, son cosas, digamos, de vuelta, ¿no? Estas causalidades del destino, ¿no? Porque creo que todo se dio de una manera, como que no estaba premeditado, nada, ¿no? Porque creo que el programa, ya desde un primer momento, se dio así, creo que fue una cuestión ahí, una charla con Rodríguez Ares, una idea estaba en la cabeza, y a partir de ahí se sumó Alejandro, que ahora volvió, por suerte, Alejandro Ubiría, es uno de los integrantes de la atmósfera, es el melómano de grupo, es el que mayor conoce musicalmente el tema de disco, digamos, es el más entendido en esa materia, y bueno, es fanático de Sandro, obviamente, no va a ser, no, eso, digamos, es condición sine qua non, ingresar al programa, y después, bueno, Carlos Bataclana, que es un amigo del alma, que digamos, que es el alma mater, es el tipo, digamos, que le pone mucho yeita al programa, mucho, con mucha actuación también, ¿no? Es el tipo, digamos, más carismático del grupo. Después tiene un amigo tuyo, se llama Víctor Las Vegas, digamos, que es la cara polémica del programa, que vendría a ser como, digamos, como el Feynman del grupo. Es el tipo que se encarga, es el investigador, es el que se encarga de reconstruir los orígenes del rock argentino, y es la pata de atmósfera, porque está la historia musical de Sandro y los orígenes del rock argentino. Digamos, ser responsable, y si se quiere, digamos, esa parte, principalmente es Víctor, digamos, porque ya tiene una trayectoria, ¿no? en su mochila, que siempre está progresando y reconstruyendo, ¿no? Un joven inquieto, como para definirlo de alguna manera. Y finalmente ahí se sumó Agustina, que Agustina es una profesora de lengua y literatura, que además es muy joven, ¿no? Porque también es una cosa como para destacar, porque si bien hay muchos jóvenes, yo la tenía ahí conectada a Silvia Romero, que es una chica de nuestras generaciones, oscilando los 50 o los 60 años, ya traspasaron la canción de Arjona. Estoy hablando solo, yo no sé si Víctor ya... Estimado, ¿usted me escucha? Sí, sí. Mire, le cuento, aunque no lo pueda creer, recién en mi recinto, y es la razón por la cual usted me está viendo en negro en este momento, se ha cortado la luz. Así que claramente, vamos a escuchar en vivo la conspiración, el contubernio que nos quiere tapar la verdadera historia. Ya, esto no es reptiliano, no es masonico, así que estoy con los datos acá, con un celular poco cargado, un escándalo, un escándalo. Para que tapemos la luz mía, también como para estar en sintonía, querido. Es la solidaridad, nosotros somos así, somos solidarios. Bien, la verdad que vamos a estar reuniando con una charla que cada vez se sumaba más gente, que iba para largo, pero estamos acá, haciendo un homenaje a los cortes programados de los años 80, es nuestra historia, ¿no? Le voy a preguntar, para cerrar una pregunta doble, por si se me corta algo más, que siempre es posible. Por un lado, ¿cómo fue trabajar con ediciones insolubles? Este proyecto flamante. ¡Oh, tomable! Constantemente, bancando, no voy a dar los nombres, por respeto. No. Miguel Doradio pregunta si era hoy el eclipse. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿cómo fue trabajar con este proyecto? Que se avecina a nuevos lanzamientos. Y por otro lado, también mencionar que una persona que integra Ortega y Cassette, la detective sensible, estuvo ahí dando una labor fuerte en la corrección también. Así que, si querés comentarnos de estos procesos antes de ir cerrando. Bueno, vamos cerrando, así de paso voy a morfar algo y ya me agarró hambre. Empiezan a tirar bombas, bomba, no, escúchame. Este dirigero, digamos, puede ser un muy buen amigo nuestro. Bueno, sí, Ediciones Insalubles. Sí, a mí también, a mí también. Impresionante. Un saludo a todos los que se conectaron, a Victoria, a Donadío, a toda la banda, gente muy linda, muy querible. ¿Qué te iba a decir? Ediciones Insalubles es una editorial muy, muy interesante, qué querés que te diga. Va en sintonía y por lo menos la idea de la editorial es empezar a tirar contenido, bien, al estilo Bademecu, Disconario, etcétera, todas estas biografías que están publicando, historias vinculadas a nuestra música, ¿no? A nuestros orígenes, pero bueno, él viene con tinta revisionista, estos muchachos, van a ser como las ediciones teoría, de revisionismo histórico, en este caso, Ediciones Insolubles, se la va a dar contra la pared publicando cosas, que va a traer cola, señores, y bueno, uno de ellos es el trabajo Viracín y Ritmo, al cual yo le agradezco mucho acá a los muchachos que confiaron en mí, y bueno, eso lo doy de cabeza, son consecuencias de Helio, se dice ahí por Cucaracha que en algún momento va a salir un trabajo de un tal Víctor Tapia, vamos a ver si se pone las pilas y publica de una buena vez un trabajo que, digamos, también no lo lee, digamos, en Universo Epírafe, pero me gustaría tener un librito ahí, ¿no?, con la firma del amigo Víctor, pero también hay otros autores en carpeta, Lucas Grande, Santi Sombra, en fin, y bueno, está obviamente en el catálogo. A Santi Sombra le estamos haciendo homenaje ahora, con la oscuridad. Y obviamente está el catálogo de vinilo de rock argentino que es el primer libro que empezó, digamos, a meter el dedo en la llaga, si se quiere, en esta discusión historiográfica entre el rock progresivo y el rock pasatista. Que dice, dicen que el hito Nevia puso un paquete de acciones, es un gran delito, un gran delito, yo lo banco a muerte. Yo lo banco. Y te preguntaba, Julio, también por la labor correctora de la detective sensible, integrante de Ortega. Ah, ¿quién es? ¿Lisa? No, yo nombre verdadero, no me alejo. ¡Den sus nombres! Yo en esto admito constantemente a Mauro Viale en esa pelea épica. Basta de escudarse del anonimato, como diría el doctor Talupetti. Sí, no, una genia, una genia, una genia. No, no, un equipo de lujo, de lujo. Hay que mencionar, obviamente, a Luis Vivianz, que es el tipo que se encarga de prensa y difusión, que el tipo está en España, no sé cómo carajo hace, como para contactar todas las entrevistas y todo. Mientras tanto, el tipo está en España llevando a cabo un programa radial y vaya a ser que otras tramoyas oscuras está llevando a cabo. Así que, oscuras, como está pasando ahora, Víctor. Me está pasando un grupo de electrógenos desde España, tiene un cargamento. Bueno, para cerrar, antes de que personal me asesine, te quiero preguntar lo más importante para quienes quieran acceder a este libro luego de esta hermosa entrevista que nos diste para Ortega y Cassette, donde podemos conseguir el libro, entiendo que hay un precio promocional, qué maneras hay para acceder, un libro que ahí lo pueden ver, que tiene supulentas imágenes, una muy buena edición, una muy buena calidad de papel, ahí tenemos una imagen histórica. Papel administrativo, querido. Exactamente, exactamente, acá no ratonearon con nada. aparte un detalle que creo que vale la pena, pues un libro también que es para escuchar, porque tiene unos códigos QR, ¿no? al final de cada capítulo, que te lleva a la canción de Sandro y ese disco fabuloso que se llama Quiero Llama de Ti. Bien. Hola Pepinola, es una cosa muy tecnológica. ¿Y cómo podemos conseguir esto? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo escribir? Te llevo la estratosfera a este libro, querido. Me encanta, me encanta. El cohete a la luna, dirían algunos, ¿no? Mientras no sé el sorete a la luna estamos bien. ¿Dónde podemos conseguir? Ya como estamos oscuras decimos cualquier cosa, todavía nadie nos ve. Claro, claro. Qué bárbaro, tanta impunidad. Bueno, dale, dale que se me va el live con Candel y Betrano. Lo pueden conseguir contactándose con la editorial edicionesinsolubles arroga gmail.com Si no, ahí lo buscan también en el asunto de Facebook, de Instagram, les escriben a los muchachos, ellos muy gentilmente que van a ofrecer un ejemplar del mismo. Está un precio promocional hasta el primero de diciembre, después como todos sabemos en diciembre se cubre todo, porque ¿qué pasa? Empiezan todas las hordas de bárbaros de la matanza y alrededores que empiezan digamos a atar los caballos en la pirámide de la Plaza de Mayo y se cubre todo, ya viene de la década del 20, de 1820, así que aprovechen ahora antes que se incende el país, después va a estar más caro obviamente porque es un precio promocional, es imposible que un libro te salga menos de 700 pesos, escuchame una cosa. Acá ya piden descuento a algunos ratas, así está, ¿no? Así está, me están apuntando que hay puntos estratégicos en la ciudad de Buenos Aires donde las personas con buen gusto saben dónde conseguir, obviamente el B-Shop, Mala Difusión Almacén, La Esquina del Tango y de Rock, Parque Centenario, Parque Rivadavia, Segundo Zaguán, Pregunta Portito, a donde vos quieras, pero principalmente si vos vivís en la provincia de Buenos Aires, en el mal llamado interior, en el exterior, describís acá a los muchachos que tan gentilmente te van a pasar el precio y el costo de envío y lo vas a poder disfrutar. Excelente. Cerramos entonces el segundo Instagram Live accidentado, boicoteado por todos lados del ciclo radial Ortega y Cassette, en esta ocasión fue el doctor Vintage quien se encargó de conducir esta nave que ya está naufragando, como quien diría, conversamos con Julián Otan Landi, autor de Vibración y Ritmo, libro que recomiendo y no porque sea mi amigo, sino porque lo he leído y lo he releído y me ha gustado muchísimo, y Ortega y Cassette por su parte seguirá emitiendo contenidos desde este aislamiento, en el cual ya por supuesto estamos de manera voluntaria previniendo segundas nuevas olas y vamos a seguir subiendo contenidos, esto va a estar disponible si la técnica nos acompaña en nuestro flamante canal de YouTube oficial Ortega y Cassette, necesitamos a seguirlo, por supuesto, donde estamos subiendo distintas entrevistas a los cometas argentinos, ya hemos subido la entrevista al pianista Kike Guinart que realizamos junto con la señorita Temperamento y vamos a subir entrevistas a otros integrantes del grupo, Polito Hielo, la cantante Nery Dorch que hemos realizado junto a la Detective Sensible, así que les mandamos un muy fuerte abrazo, compren vibración y ritmo, apoyen a Ediciones Insolubles, les agradecemos a todas las personas, Miguel Donadío, Victoria Mariela, Iger Ilustra, Francisco Alejandro Loviácono, y voy a recitar los 135 partidos bonaerenses, como hacía Dualde, toda la persona que ha sido haciendo este live, se unió Pachi Barreiro justo al final, Pachi, después suscríbete a YouTube, escúchenlo Barreiro, por favor, y lo vas a ver entero. Les mandamos un fuerte abrazo, feliz Día de la Soberanía, feliz feriado, tengan buena semana, y a bailar el... ahí está, dale.